Se nos pide que simplifiquemos las siguientes raíces cuadradas. Observe cómo estas raíces cuadradas contienen variables. Simplificamos las raíces cuadradas con variables al igual que simplificamos otras raíces cuadradas, excepto cuando encontramos la raíz cuadrada de una expresión que contiene variables elevadas a una potencia, debemos considerar que la raíz cuadrada de x al cuadrado es igual al valor absoluto de x, no solo x. Esto se debe a que esta es la raíz cuadrada principal y este resultado debe ser positivo. Por ejemplo, para considerar cuando x es igual a digamos negativo 5, tendríamos la raíz cuadrada del cuadrado negativo 5 es igual al valor absoluto del negativo 5. Simplificando obtenemos que el cuadrado de 25 es igual a 5, lo cual es cierto porque esto es la raíz cuadrada principal. Observe cómo sin el valor absoluto en el lado derecho, tendríamos el cuadrado de 25 igual a 5 negativo, lo cual no es cierto porque este es el principal raíz cuadrada. Entonces, en general, cuando se simplifica una raíz cuadrada si una variable fuera de la raíz cuadrada tiene un exponente impar, se necesita un valor absoluto. Veamos un ejemplo más. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 16x al cuarto y al sexto, que se simplifica a 4x al cuadrado y al tercero. Porque el exponente en y es impar, necesitamos un valor absoluto. El exponente en x es par y, por lo tanto, no requiere un valor absoluto. Sin embargo, algunas fuentes incluyen ambas variables en el valor absoluto que hace, no afecta el resultado simplificado. Y nuevamente, la razón por la que necesitamos un valor absoluto alrededor de, y para el tercero es porque si es negativo. Y el sexto sería positivo pero, y al tercero sería negativo ya tiene que ser positivo. Veamos nuestros ejemplos. Aquí tenemos la raíz cuadrada de 36x al sexto. 36 es, un cuadrado perfecto porque es igual a 6 por 6, así que escribamos esto como la raíz cuadrada de 6 por 6. x al sexto también es cuadrado perfecto porque es igual, x a la tercera veces x a la tercera. Así que aquí hay un factor cuadrado perfecto y aquí hay un factor cuadrado perfecto. Escribamos esto como la raíz cuadrada de 6 veces x al tercer cuadrado, que podemos escribir como la raíz cuadrada de 6 veces la raíz cuadrada de x. Tercer cuadrado. El cuadrado de 6 al cuadrado simplifica el factor 1 de 6. La raíz cuadrada de x al tercer cuadrado simplifica el factor de x al tercero. Debido a que tenemos un exponente impar en la variable x, esto requiere un absoluto valor. Esto asegurará que el resultado sea siempre positivo. Número 2, 54 no es un cuadrado perfecto. Determinemos la factorización prima de 54. 54 es igual a 6 por 9. 6 es igual a, 2 veces 3. 9 es igual a 3 veces 3. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 2 veces 3 veces 3 veces 3. x al cuarto es un cuadrado perfecto porque es igual a x al cuadrado por x al cuadrado. Y hasta el séptimo no es un cuadrado perfecto. Pero contiene un factor cuadrado perfecto porque, y al séptimo puede escribirse como, y a la tercera vez y al tercero, pero esta parte nos da el perfecto. Factor cuadrado de y a 6, todavía tenemos un factor de y. Ahora encierra en un círculo los factores cuadrados perfectos. Que sería 3 veces 3, x a la segunda veces x a la segunda, así como y a la tercera, veces y a la tercera. Sigamos y escribamos esto nuevamente cambiando el orden de multiplicación y usando exponentes. Escribamos esto como 3 veces al cuadrado x al segundo al cuadrado veces y al tercero. Al cuadrado por 2 veces 3 veces y. Ahora escribiremos que este es un producto de 1, 2, 3, 4 raíces cuadradas diferentes. Esto es igual a la raíz cuadrada de 3 cuadrados por la raíz cuadrada de x al segundo cuadrado por la raíz cuadrada de y al tercer cuadrado por el. Raíz cuadrada de 2 veces 3 veces y. Simplificando aquí obtenemos un factor de 3. Aquí obtenemos un factor de x al cuadrado. Aquí tenemos un factor de y al cubo y todavía tener veces la raíz cuadrada de 6 y. El exponente only es impar y, por lo tanto, esto requiere un valor absoluto. Después de hacer esto por un tiempo, probablemente podamos pasar de este paso a la raíz cuadrada simplificada. Pero para estos tres ejemplos, quiero mostrar pasos detallados. Para el último ejemplo, comenzaremos determinando la factorización prima de 192. 192 es igual a 2x96. 96 es igual a 2 veces 48. 48 es igual a 6 veces 8. 6 es igual a 2 veces 3. 8 es igual a 2 veces 4. 4 es igual a 2 veces 2. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores de 2 y un factor de 3. X al cuadrado es un cuadrado perfecto porque es igual a x veces x. Y al tercero sí contiene un factor cuadrado perfecto. Y al cubo es igual a y por y por y. Y z hasta el duodécimo es un factor cuadrado perfecto es igual a z. A la sexta vez z a la sexta. Ahora vamos a rodear los factores cuadrados perfectos. Para este ejemplo, salteamos los pasos adicionales y vayamos directamente a la raíz cuadrada simplificada. Todo lo que tenemos en círculo representa un factor cuadrado perfecto, y se simplificará a uno de los dos factores iguales. Entonces la raíz cuadrada de 2 por 2 simplifica el factor 2 aquí, aquí y aquí. La raíz cuadrada de x veces x se simplifica a un factor de x. La raíz cuadrada y por y se simplifica a un factor de, y la raíz cuadrada de z a la sexta por z a la. Sexto simplifica un factor de z al sexto, y quedaron con la raíz cuadrada de 3 veces y o 3 y. Simplificar una última vez, 2 veces 2 veces 2 es 8 y, por lo tanto, esto se simplifica a 8 cis a la sexta veces la raíz cuadrada de 3 y, pero observe como el exponente en x e y son ambos uno, lo cual es extraño. Por lo tanto, x y y requieren un valor absoluto. Entonces tenemos 8 veces el valor absoluto de z por z hasta la sexta veces la raíz cuadrada de 3 y. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!